¿Qué es el cabello para mí? ¿Qué es el cabello detrás de él? ¿Cuáles han sido como, qué estereotipos o qué hay dentro de la sociedad? ¿Cómo nos ve la sociedad a partir de nuestro cabello? Por eso pienso que el cabello pues en duda sigue representando unas formas también de racismo, unas formas de cómo nos lee la sociedad. Por lo tanto el cabello para mí significa hacer resistencia y hacer resiliencia frente a todas las formas y a todas las diferentes discriminaciones que vamos viviendo en esta sociedad. Gracias. 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 Gracias.